Bueno, este es un comunicado que manda Fernando Bárcenas a los compañeros rebeldes. Por medio de estas letras comunicamos nuestra situación. La coordinación combativa se encuentra fragmentada. Dos compañeros resisten el huelga desde el aislamiento y nosotros tres resistimos un panorama más adverso y hostil. Esto demuestra que la relación con la autoridad fue rota por completo y es ya inevitable. Es una guerra declarada. Las primeras represiones vinieron cuando se pronunció la huelga de hambre de dos de nuestros compañeros, lo cual alertó a las autoridades del penal a tratarse de una acción coordinada entre presos de distintos dormitorios. La aparición de la coordinación combativa de presos en resistencia representó un severo cuestionamiento hacia las autoproclamadas autoridades del penal, pues es un acto que pretende poner en evidencia la realidad carcelaria con el fin de demostrar que no existe la reinserción social. Por el contrario, se fabrica la delincuencia para su explotación política y económica. Lo primero que hicieron fue reprimir el movimiento de huelga de los compas Julio César y Tonatiuh, que reciben a cambio la tortura del aislamiento y la fiscalización continua de sus actos. Los compañeros institucionalizaron su huelga y les negaban el acceso a ingerir alimentos y aquí cabe mencionar que la huelga de hambre es voluntaria, por lo cual implica que una persona decide dejar de comer y hago énfasis en decide porque a los compañeros se les ha condicionado el alimento hasta que firmen por escrito el desistimiento de su huelga. Un acto de abrigamiento y tortura continua. Más adelante nos dimos cuenta de que el comandante en jefe del área de seguridad había ordenado que se nos mantuviese lejos de los compañeros con el fin de aislar su movimiento y reprimirlo en mejores condiciones. Después de saber esto, ocurrió un popular incidente del secretario del director penal, acudió a una tracenda con carácter prepotente y acompañado de un coro, es decir, un interno a sus servicios que pretendía intimidarnos. Luego de la discusión, este sujeto amenazó con que si no nos movíamos en línea de paz y bajo sus condiciones, sería bajo otras mucho peores y de manera obligatoria. No pasó a más. Pensamos que los teníamos donde queríamos, pero resultó todo lo contrario. No pasaron dos días y se hizo efectiva la amenaza. De manera arbitraria, hicieron una remesa en la que solo íbamos incluidos nosotros tres. A media madrugada, unos hicieron el traslado a la zona 7 del COC, que es utilizada como zona de seguridad para castigados. La estancia en esa celda fue particularmente tensa y oscura. Amanecimos apandados y los más viejos de la zona vinieron a darnos la bienvenida. Intentaron intimidarnos y así probablemente tratar de robarnos algunas de nuestras cosas. Sin embargo, nos opusimos. En una línea de tregua, pues nos encontramos presos por las mismas razones. Un sistema político y social de los más ambiciosos y ultraautoritarios. Sin embargo, los camaradas se negaron a sostener la línea consolidaria, dándonos un ambiente más tenso en la convivencia. Era como estar en una jaula oxidada, rodeada de depredadores dispuestos a apuñalarte en el menor descuido que se presentara. Asesinos, violadores y en su mayoría hitos a la cocaína y piedra componían ahora la sociedad que nos rodeaba. Un ambiente de depredadores y desolación, apandado y oscuridad y violencia. Pasando las primeras horas de aislamiento, nos decidimos a tomar acciones, pero fuimos reubicados esa misma noche. Fueron alrededor de tres cambios inesperados en tan solo menos de 48 horas. El siguiente movimiento fue hacia la población general. La táctica aplicada por la administración fue la dispersión. Al saber que representábamos un poco de disidencia, nos ubicaron en distintas estancias y dormitorios. La primera noche en la población fue algo relajada, sin embargo, a quien vi la atención de ser el recién llegado. A la mañana siguiente nos encontramos a Bram y yo en el dormitorio y nos escapamos de las labores del dormitorio para tratar de encontrar el compa Brian, que después nos enteramos que no le había ido nada bien, pues en el dormitorio que llegó estaba bastante pesado y su convivencia no fue nada grata. Sufró algunas lesiones, pero amado de gravedad mayor. Después de todo esto, no termina la aventura. La lucha continúa en este sentido y en nuevas distintas condiciones. En condiciones de encierro, violencia e imaginación, nos hemos dado cuenta de que es necesaria la solidaridad real entre presos, pues si no hubiera sido con mucha venda que nos ha tirado un poco un paro en la cárcel, tal vez estaríamos en otras condiciones. La real solidaridad es practicada cuando se vive en circunstancias de adversidad, pues es cuando conoces a compañeros reales con los cuales luchar con la coro. La guerra social no es un juego, por lo cual no debemos tomarla de la ligera. La verdadera libertad se ejerce fuera de toda la ley y el mayor fracaso de las instituciones será tenerte preso sin poder arrancar tu libertad.